En el momento más grande de la cultura mexica y en el gobierno de Moctezuma II pasó un evento que cambiaría la historia del mundo para siempre como lo fue la llegada de los europeos a América pero hoy en Historias con Red nos enfocaremos en la llegada de Cortés y sus castellanos a México Tenochtitlán, ¿estás listo? Tras estar en Cuba desde 1511, Cortés abandona cerca del 10 de febrero la isla con 11 barcos y más de 600 hombres llega hacia el 27 de febrero a Isla Cozumel, en el sureste de México Cortés llega al actual estado de Tabasco y derrota a los indígenas mayas Chontales en la batalla de Centla donde se funda la hora extinta Villa de Santa María de la Victoria, primera ciudad española en territorio mexicano Los pueblos le entregan como tributo a 20 mujeres, incluyendo a Malinali o Malitzin, conocida como la Malinche quien acompañó al español a lo largo de la conquista del imperio azteca y le sirvió como intérprete de idiomas como el náhuatl y el maya Cortés avanza al norte y funda Villarrica de la Veracruz, considerado el primer ayuntamiento de la usanza española instalado en México Al lugar llegan los regalos de Moctezuma y Cortés se reúne por primera vez con sus embajadores A inicios de junio el conquistador llega a Cempuala, capital del pueblo totonaca en el actual estado de Veracruz donde se alía con el cacique gordo para combatir a los aztecas y también los totonacas le describen con lujo de detalle la ciudad de Tenochtitlán Decidido a conquistar Tenochtitlán, Cortés ordena destruir las naves de los expedicionarios españoles en Veracruz para evitar que un grupo de españoles descontentos regrese a Cuba Aunque la leyenda atribuye de forma personal a Cortés la quema de las naves historiadores piensan que solo mandó a perforarlas para que se hundiesen Las tropas de Cortés llegan a Tlaxcala, en el centro del país donde tras algunos combates forjan una alianza con Xicoténcatl, el jefe de los indígenas tlaxcaltecas para luchar contra los mexicas, a quienes veían como enemigos A inicios del siglo XVI los aztecas gozaban de una plenitud absoluta dominaban casi toda la planicia central de México los pueblos conquistados rendían tributo a sus conquistadores Los esclavos trabajaban en labores más duras del imperio La población había aumentado considerablemente y solamente mantenían enemistades con los tlaxcaltecas y los purepechas En estos años de prosperidad, el emperador que se encontraba a la cabeza del imperio como ya hemos visto, era Moctezuma Sokoyotzin mejor conocido como Moctezuma II Si bien es cierto que el imperio poseía cierta estabilidad la relación entre gobernantes y gobernados se comenzaba a fragmentar ya que se había iniciado un distanciamiento entre ambas partes Durante el mandato de Moctezuma se comenzaron a presenciar diferentes sucesos que lo mantenían inquieto y lo ponían nervioso sobre lo que pudiera pasar en el futuro cercano Al ser un hombre altamente religioso acudió con los sacerdotes del imperio para consultar que estaba pasando Hoy en día se les conocen estos eventos como los 8 presagios funestos Cabe recalcar que según los historiadores probablemente muchos de estos presagios no pasaron en realidad pero aquí repasaremos todos ellos 10 años antes de la llegada de los conquistadores se presentó el primer presagio funesto un cometa atravesaba el cielo del valle de México para los aztecas esto era una señal de mal augurio o descontento con los dioses los aztecas relataban que tenía forma de una espiga de fuego de una aurora como si el cielo estuviera punzando y a su vez arrojaba fuego ubicado en la parte alta del templo mayor se encontraba la casa en donde se le rendió honor a Huitzilopochtli dios de la guerra en un día cualquiera dentro de la ciudad sucedió el segundo presagio funesto iniciado de la nada se presentó un incendio dentro del templo que consumía todo a su alrededor al arrojarle agua para sofocar las llamas se hacía mucho más fuerte al final no quedó nada el tercer presagio funesto se dio cuando en una tarde caía sobre la ciudad una lluvia muy ligera no había posibilidades de una tormenta eléctrica o algo de que preocuparse de repente en el templo de Huitzilopochtli cayó un sorprendente rayo que causó un gran impacto en el templo ese rayo tenía la capacidad de matar a un hombre lo sorprendente fue que no generó ningún estruendo teniendo tal magnitud a diferencia del primer presagio el cuarto de los presagios funestos causó mucho más temor y terror dentro de los habitantes de Tenochtitlán los relatos indican de la caída de una estrella de fuego se iba fragmentando poco a poco hasta que bañó el cielo con sus abrumadoras llamas el miedo rodeaba el entorno del emperador azteca como si se tratara de un castigo de los dioses en el quinto presagio funesto el antiguo lago de Texcoco que rodeaba la capital del imperio comenzó a hervir de manera brutal y les arrebató la vida a varios pobladores por si fuera poco las aguas del mismo comenzaron a agitarse de una manera muy violenta y destruyeron varias casas que estaban a su alrededor considerado por muchos el origen de la leyenda de la Llorona en las faldas del lago por las noches apareció una mujer de piel blanca que gritaba ¡Ay mis hijos! ¡Ya vienen! ¡Ay mis hijos! ¡¿A dónde iremos?! ¡Ay mis hijos! ¡Ya tenemos que irnos! ¡Ay mis hijos! ¡¿A dónde los llevaré?! esto como referencia a la caída del imperio mexica un día unos pescadores habían capturado un ave de forma extraña parecía que tenía un espejo sobre su cabeza dada su rareza se la llevaron al emperador este al mirar a través del espejo y ver los ojos de dicha ave se dice que pudo observar a los españoles llegar a Tenochtitlán montados en sus caballos el séptimo de los presagios funestos marcaba el inicio del fin los relatos cuentan que el último presagio se dio antes de conocer a los conquistadores en persona y fue la aparición de personas deformes criaturas con dos cabezas, cuatro manos, tres ojos aparecían en los alrededores de Tenochtitlán obviamente eran capturadas y presentadas a Moctezuma luego de que éste las mirara desaparecían sin dejar rastro alguno el 6 de noviembre de 1519 Cortés y sus hombres llegaron al borde del gran lago de Texcoco donde fueron recibidos por un sobrino de Moctezuma Kakamatsin junto a otras personalidades de la zona era el preámbulo al gran encuentro entre el capitán general de los españoles y el Tlatuani Mexica que se produjo el 8 de noviembre de 1519 se saludaron e intercambiaron regalos y palabras de aprecio Moctezuma les invitó a alojarse en el palacio de Axayaca las reuniones entre ambos mandatarios se repitieron en los siguientes días en que los españoles trataron de convencer al mexica en el error de su religión e invitándole a abrazar la verdadera religión lo único que logró Cortés fue el enfado de los sacerdotes mexicas que le recriminaron su actitud poco respetuosa hacia sus líderes el español prefirió rectificar y dejar el tema de un lado es posible que el gobernante azteca recelara de estos visitantes tras haber oído hablar de sus anteriores victorias militares pero parecía indeciso sobre qué hacer con ellos la diplomacia en cualquier caso se esfumó dos semanas después cuando Cortés tomó a Moctezuma como rey en el 14 de noviembre sin embargo Cortés ahora tenía sus propios problemas se había excedido en su autoridad al avanzar sobre la capital lo que molestó a Velázquez en Cuba quien técnicamente tenía el único derecho de conquistar en México para preservar su posición Velázquez envió una fuerza al mando de Pánfilo de Narváez a Veracruz para apresar al conquistador Cortés se vio obligado a abandonar Tenochtitlán y enfrentarse a estos rivales por lo que en mayo de 1520 dejó Tenochtitlán en manos de una pequeña fuerza española al mando de Pedro de Alvarado Alvarado y sus hombres demostraron ser poco sensibles a las convenciones aztecas cuando intentaron interrumpir imprudentemente una ceremonia de sacrificio humano y luego masacraron a miembros de la nobleza azteca porque claro, de tener un sacrificio humano está mal ¿verdad? los aztecas se sublevaron y mataron a varios de los intrusos mientras tanto Cortés derrotó a Narváez y convenció a los hombres que le quedaban para que se unieran a él regresaron a Tenochtitlán el 24 de junio donde un puñado de españoles aún resistía por otro lado Moctezuma fue sustituido por Cuiclahuac nuevo líder azteca después de que Cortés lo liberara tontamente de su prisión Cuiclahuac asumió inmediatamente el gobierno mexica de su hermano cautivo y ahora deshonrado Cuiclahuac organizó una guerra total contra los conquistadores cuando los españoles intentaron utilizar a Moctezuma para calmar la situación el antiguo líder fue golpeado por una roca y murió el 30 de junio o bueno, esa es una de las versiones de su muerte fue una feroz batalla que acabó con Cortés tomando el control del templo de Yopico al que prendió fuego horrorizando a la población el 30 de junio de 1520 Cortés huyó de la ciudad en una batalla nocturna esta sangrienta retirada se le conoció como la noche triste los españoles se habían librado utilizando puentes de madera provisionales construidos para la difícil tarea de cruzar los numerosos canales de la ciudad pero el precio de la libertad era alto Cortés había perdido la mitad de sus hombres la mayoría de sus mejores caballos y las 8 toneladas de botín que habían acumulado desde que llegó a Mesoamérica pero ahora la pregunta es ¿qué pasará con los españoles? ¿podrán resistir los mexicas otro ataque? ¿este será el fin del imperio? ¿y del hombre araña? descubre eso y más en el próximo y último episodio de esta serie sobre los mexicas que incluso a día de hoy que estoy grabando esto todavía no se me ocurre un título así que si quieres ver este último episodio no olvides suscribirte a Historias con Red y darle like a este video y bueno también seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla o en la descripción sin más que agregar yo soy Red Jacket y esto es Historias con Red ¡Suscríbete al canal!